Alejandro, ven. Venga, no marque, anda, tira. Vente, ven. Ven, Alejandro, anda. Sí. Vente, ven. Alejandro, vente. Vente, ven. Vente, ven, sal, sal. El DC, el 12, guarda su territorio, ¿no? Eso es eso, ahora. Usted se ha hecho chulo. Vente, ven. Vente, anda. Vente, deja de marcar ya, vente. 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 Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente.